Son más de seis meses que la industria detuvo sus producciones. En un primer momento, por la elevada incidencia del SARS-CoV-2, se unen a esto los continuos incumplimientos del acopio de leche por parte del sector estatal y privado, sin desestimar los efectos del bloqueo económico que condujeron a una notable disminución en la entrada de materias primas, dígase leche en polvo, soya y polietileno para la fabricación de envases. En este momento, los principales problemas que tienen son el abastecimiento de la principal materia prima, como la leche fresca de vaca y otro tipo de leche en polvo que son de importación. Y algunos problemas, por supuesto, de mantenimiento que nos están afectando ya por la no importación de estos insumos. Lo principal es la falta de materia prima, que es lo que nos afecta y es lo que nos impide elaborar muchas de las producciones nuestras clásicas, muchas de las producciones como el queso, como el helado, que, aunque querramos, llevan esa materia prima. En este caso, por el déficit de leche en polvo, se está utilizando la leche fluida, es decir, la leche vaca, y también es necesario el aumento debido a la elaboración de diferentes tipos de queso. Tales circunstancias conducen a que hoy exista un considerable número de trabajadores interruptos y, por ende, ausencia de los tan demandados productos de la provincia, sin menospreciar trabas que dificultan el pago de la principal materia prima, la leche. Hemos buscado unas vías de solucionar esto, haciendo otras producciones como el batido, como el sirope, como el sirope de chocolate, las cremas de queso, que tratan de variar un poco el problema, pero realmente no llegan a tener el impacto deseado. No logramos que todos nuestros trabajadores estén trabajando y, a veces, no logramos sufrir las producciones que necesita la población. Será entonces la puesta en marcha de estrategias y decisiones a nivel del grupo empresarial, quien constituya punto de partida para que la industria láctea comanayagüense retome sus producciones y siga siendo el helado, el queso y el yogur, productos insignes de los cienfuegueros. Guillermo Martínez López, Notisur. Guillermo Martínez López, Notisur.